En este contexto, inscribo las modificaciones introducidas al proyecto de presupuesto provincial y al acuerdo de quórum a cambio de dinero, también para algunos pocos municipios de San Luis, promovido por los diputados nacionales por nuestra provincia en el Congreso de la Nación. Con respecto a ello, me gustaría hacer algunas consideraciones. La suma de voluntades, en este caso de los puntanos, no es algo que se puede alcanzar comprando a unos e intimidando a otros. La voluntad es un bien superior que está más allá de cualquier cambio de favores. La voluntad de las personas no está en venta, y esto deberían saberlo. Ningún dinero, y mucho menos ese dinero prometido del gobierno nacional manchado con el sufrimiento del pueblo, podrá comprar la voluntad de los puntanos. Aceptarlo sería aceptar que nos sometan. Y todos los puntanos por experiencia sabemos que una provincia sometida nunca vivirá en paz.